Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Jesús Grajeda y en esta ocasión vamos a ver cómo le podemos hacer para resolver ecuaciones cuadráticas de la forma ax cuadrada más c igual a cero. Vamos a resolver diferentes ejercicios en los que estoy considerando también diferentes casos, para que por favor pongan mucha atención. Vamos a ver cómo resolverlas a mano mediante un simple despeje, pero también vamos a ver cómo resolverlas usando esta calculadora que es la Casio-Class-Wiz, así que por favor pongan mucha atención. Y pues nada, sin más preámbulo, comenzamos. Para resolver a este tipo de ecuaciones cuadráticas podríamos emplear a la fórmula general, ¿cierto? Pero eso sería un poquito tardado. Acá vamos a hacerlo simplemente con un despeje. Miren, vamos a iniciar con el inciso A que es x cuadrada menos 4 igual a 0. Entonces permíteme quitar estas para poder poner el desarrollo aquí abajo. Recordemos, cuando estamos resolviendo una ecuación cuadrática, lo que realmente estamos tratando de hacer es encontrar el o los valores de x que hacen que la igualdad se cumpla. En otras palabras, ¿qué valor o valores yo le podría poner aquí a la x para que esto sea cierto? Seguramente ya lo tienes, ¿verdad? Es muy sencillo. La respuesta sería que x vale 2. ¿Por qué? Porque si yo aquí meto un 2, me quedaría 2 al cuadrado menos 4, ya me daría 0. Entonces x igual a 2 sería la solución. Pero te pregunto, ¿habrá otro número que puedas meter? La respuesta es sí, y sería el menos 2. ¿Por qué razón? Porque si metemos menos 2 al cuadrado, este cuadrado hace que tengamos menos por menos y se haría más, ¿verdad? Entonces me quedaría menos por menos más 2 por 2, 4. Entonces me quedaría 4 menos 4 igual a 0. Entonces estoy encontrando dos valores para x que hacen que eso se cumpla. Pero definitivamente no voy a estar siempre haciéndolos a prueba y error, porque los demás ejercicios no son tan sencillos, aunque se parezcan mucho. Entonces debe haber un procedimiento. Y fíjate, el procedimiento es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es despejar a la x. Para esto, este menos 4 lo voy a pasar del otro lado. Como está negativo, pasará positivo. Entonces me quedaría del lado izquierdo x cuadrada y del lado derecho simplemente el 4, ¿verdad? Ahora, como nosotros queremos saber al valor de x, yo tendría que sacar raíz cuadrada de este lado. Pero si saco raíz cuadrada del lado izquierdo, también tendría que sacar raíz cuadrada del lado derecho. Y acá vamos a anteponer un más menos, ya que va a haber dos valores, ¿verdad? Entonces venga, de este lado se cancela la raíz con el cuadrado y me quedaría que x es igual a más menos la raíz de 4, que sabemos que es 2. Listo. x es igual a más 2, pero también a menos 2. Ya tenemos las dos soluciones. A ver, si yo las quiero poner separadas, déjame te las pongo por aquí. Podría poner que x1 es más 2 y que x2 sería menos 2. Listo. Ya tenemos entonces las dos soluciones. ¿Qué es lo que estábamos diciendo que tenía que dar, verdad? Fácil hasta ahí. A ver, vamos a comprobar esto usando a la calculadora Casio ClassWiz y vamos a ver si nos queda lo mismo. Te voy a ir diciendo paso a paso. Así que mira, te pongo la calculadora por aquí y vamos a irlo haciendo. Lo primero que tenemos que hacer es picarle donde dice menú y bajo 2. Después le voy a dar 1 hacia la derecha. Quiero que notes que estoy moviendo con las flechas. Ahora, una vez que estoy arriba de donde dice ecuación, le voy a dar igual. Listo. Ahora, nosotros queremos una ecuación polinomial, ¿cierto? De segundo grado. Entonces le voy a picar en el número 2. Y me dice que cuál es el grado del polinomio. Quedamos que era de segundo grado, entonces le pico otra vez al 2. Y fíjate que ya aparece ahí la estructura. Dice 0x cuadrada más 0x más 0. Entonces ya tenemos todo. Ahora simplemente hay que meter los números. Acá nosotros teníamos una x cuadrada menos 4. O sea, no teníamos nada con la x. Entonces vamos a meter eso tal cual recorriéndonos con las flechas. Acá tenemos una x cuadrada. Le doy igual. Como no voy a poner nada en x, entonces simplemente me recorro aquí con las flechas. Y vamos a meter el menos 4 en la última posición. Listo. Le voy a dar nuevamente igual. Y nuevamente le doy igual. Me dice que x1 es 2. Ya habíamos dicho que en efecto valía 2, ¿verdad? Le vuelvo a dar igual. Y me dice que x2 es menos 2. Ya habíamos dicho también eso. Por lo tanto, estamos viendo que lo que hemos hecho sí es correcto. A ver, vamos con otros ejercicios. Y de igual manera vamos a irlos comprobando. En el inciso b tenemos algo muy similar. Nuevamente, quiero que notes que tiene la misma estructura. Fíjate, es algo con x cuadrada más un término independiente. O sea, no tenemos a la bx y también está igualado a 0. Venga, entonces nuevamente hacemos lo mismo. Primero, vamos a pasar a este más 36 del otro lado. Como está sumando, lo pasaremos restando. Entonces me quedará menos 4x cuadrada es igual a menos 36. Ahora, este menos 4 como está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. Entonces me quedaría que x cuadrada es igual a menos 36 sobre menos 4. ¿Cierto? Hacemos la operación del lado derecho. Entonces me quedaría que x cuadrada es igual a menos entre menos será más. 36 entre 4 será 9. Nuevamente, vamos a sacar raíz cuadrada en ambos lados para poder quitar este cuadrado. Entonces lo ponemos y aquí vamos a anteponer un más menos. De tal manera entonces que me quedará que la raíz cuadrada de x cuadrada, pues simplemente da x ya que se cancela el cuadrado con la raíz. Y del lado derecho me queda más menos raíz cuadrada de 9 que serán 3. Listo. Ya tenemos entonces el resultado. De aquí entonces podemos decir que x vale 3, pero que también vale menos 3. ¿Verdad? Entonces nuevamente vamos a comprobarlo con la calculadora. Entonces a ver, si nosotros le picamos aquí ya va a continuar en el menú que estábamos. Pero si nos queremos salir tenemos que picarle menú y le picamos en el número 1 y ahí ya tiene las funciones normales. Entonces nuevamente, a ver, me voy a regresar. Pongo menú, bajo 2 y 1 a la derecha. Le doy igual. Queríamos polinomial, o sea en el número 2 de segundo grado, o sea en el número 2. Entonces nuevamente metemos a la ecuación. Dice que es menos 4x cuadrada. Entonces el menos lo meto aquí y le pongo el 4. Le doy igual. Ahí ya puso menos 4x cuadrada. No queremos nada con x, entonces me recorro con la flecha. Y acá tenemos un más 36 en el término independiente. Le doy igual y nuevamente le doy igual y me está diciendo que x1 vale 3, lo cual es correcto, ¿verdad? Habíamos quedado que x tenía que dar 3, pero también menos 3. Le vuelvo a dar igual y me está diciendo en efecto que x2 vale menos 3. Con lo cual estamos viendo que el ejercicio número 2, pues sí lo hemos hecho de forma correcta. Vamos con el inciso C. Acá tenemos 3x cuadrada menos 21 igual a 0. A ver, esto se parece nuevamente, ¿verdad? Pero tiene una pequeña diferencia y quiero que la noten. Este menos 21 pasará sumando, aquí no pasa nada, es lo mismo, ¿verdad? Entonces me quedaría 3x cuadrada es igual a 21. Ahora este 3 está multiplicando, pasará dividiendo. Entonces me quedaría que x cuadrada sería igual a 21 sobre 3, ¿cierto? Ahora entonces yo puedo hacer primero esta división, ya que 21 entre 3 me quedará 7. Entonces x cuadrada es igual a 7, ¿cierto? Ahora entonces nuevamente vamos a sacar raíz cuadrada en ambos lados y por acá le anteponemos un más y menos. Acá cancelamos la raíz con el cuadrado y me quedará que x es igual a menos la raíz cuadrada de 7. Si la raíz no es exacta, entonces simplemente lo vamos a dejar expresado así como más menos raíz de 7. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la x1 o la x2 da lo mismo, va a ser más raíz de 7. Mientras que la x2 va a ser menos raíz de 7. Realmente no importa quién es x1 y quién es x2, ¿ok? O sea, puede ser que en la calculadora ahorita nos diga que x1 es el negativo y que x2 es el positivo o al revés, da lo mismo. Pero lo que sí tiene que dar es que deben aparecer las dos raíces, tanto raíz cuadrada positiva de 7 como la raíz negativa de 7, ¿vale? Y nuevamente vamos a comprobarlo con la calculadora. Entonces ponemos 3, le damos igual, recorremos con la flecha y metemos al menos 21. Le doy igual y me dice que x1 es raíz de 7. Le vuelvo a dar igual y me dice que x2 es menos raíz de 7. Con lo cual estamos viendo que lo que hemos hecho sí es correcto. Vamos con el último ejercicio que ya va a cambiar totalmente respecto a lo que hemos hecho, porque va a aparecer por ahí algo que no hemos visto. Pon atención en el último ejercicio. Acá tenemos 6x cuadrada más 6 igual a 0. Nuevamente, este lo voy a pasar restando. Entonces me quedaría 6x cuadrada es igual a menos 6. Hasta ahí bien, ¿verdad? Ahora, como este 6 se está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Entonces me quedaría que x cuadrada será menos 6 entre 6. Hacemos la división. Menos entre más sería menos y 6 entre 6 me queda 1. Ojo, porque acá nosotros tenemos que x cuadrada es igual a 1. Perdona, menos 1. Ahora ponte a pensar, ¿cuál es el número que si yo le elevo al cuadrado me da menos 1? Piénsalo. Un número que elevado al cuadrado me dé menos 1. El menos 1 no es, ¿verdad? Porque si tú haces menos 1 por menos 1, te va a dar más 1. Entonces ese no es. Y el 1 tampoco, porque 1 por 1 da 1. Entonces, ¿cuál será? Bueno, aquí es donde entra algo ya un poquito distinto. A ver, déjame recorrer un poquito este menos 1. Lo voy a hacer un poquito para la derecha para poder poner la raíz cuadrada. Entonces, nuevamente saco raíz cuadrada acá. Acá se cancela. Y acá ponemos un más menos. Bueno, acá únicamente me quedó la pura x del lado izquierdo. Pero del lado derecho me está quedando más la raíz de menos 1. Pero también la raíz de menos 1, ¿verdad? A ver, déjame lo pongo mejor de este lado. Por acá tendría que x es igual a más la raíz de menos 1. Y por acá tendría que x es menos la raíz de menos 1. Bueno, cuando tú tengas raíz de menos 1, esto lo vas a cambiar por una y. Porque eso es un número imaginario. Por lo tanto, entonces vamos a ponerlo así. Mira, x1 va a ser más raíz de menos 1, que sería simplemente una y. Y en este caso, x2 sería menos la raíz de menos 1, que quedamos que era una y de imaginario. Bueno, la respuesta tendría que ser así. Cuando nosotros lo hagamos ahorita en la calculadora, nos tiene que salir que x1 es y y que x2 es menos y. Acuérdate, porque la raíz de menos 1 es y. O sea, es un número imaginario. Entonces, venga nuevamente, vamos a hacerla rapidísimo. Me quedaría entonces 6. Le doy igual, recorro con la flecha y 6, ¿verdad? Le damos igual, nuevamente igual y me dice x1 es y. Le vuelvo a dar igual y me dice que x2 es menos y. Entonces, estamos viendo que en efecto lo que hemos hecho sí es correcto. Y bien, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, recomendárselo a todas sus compañeras y compañeros. Y como siempre, seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en un siguiente video. Y nunca olvides, pero nunca olvides que las matemáticas te respaldan. Chao. Chao.